No sé, es que el universo Nadia Calviño es que no lo práctico. Vamos a ver, si somos los peores de toda la Unión Europea en crecimiento acumulado desde el inicio del COVID y somos los peores en paro, ¿pero cómo que estamos capeando bien y de una forma competitiva la situación? ¿Y entonces el resto qué son? ¿Qué son? ¿Una maravilla? ¿Una cosa estratosférica? O sea, ¿son todos una maravilla comparado con nosotros o es que nosotros somos muy malos? Pues evidentemente nuestro gobierno, en materia de gestión económica, en el resto de años les cuento. De destrucción constitucional debe ser lo único en lo que son buenos. En materia económica, un desastre. Pero déjenme que vayamos a datos muy concretos y muy fáciles de cotejar. Dice Yolanda Díaz y dice Nadia Calviño, ¿qué bien vamos en materia laboral? ¿Qué bien vamos desde que salió esa reforma que he puesto yo en marcha? Bueno, vamos a ver, la reforma famosa entró en vigor aquí, marzo del 22, ¿vale? Atención, esta es la duración media de los contratos, de los contratos temporales, porque evidentemente sobre un indefinido no hay duración media, es indefinido, ¿vale? Duración media de los contratos temporales que se firman como temporales o que acaban convirtiéndose en temporales, en días, ¿vale? Noviembre del 21, 52 días. Diciembre del 21, 45. Marzo, 60. Y aquí entra la reforma laboral. Atención al efecto. 60, 48, 45, 43. Son ustedes unos genios. O sea, debe ser que los demás, pues debemos estar todavía en Barrio Sésamo y no nos hemos dado cuenta de que 60, 48, 45, 43 es subida. Pues no, es bajada. Es bajada, ¿vale? Y dicen ellos, no, pero esto es porque es que nosotros estamos pasando mucho contrato indefinido. Entonces, por eso los que quedan son más cortitos. Ah, vale, venga, vámonos para acá y vamos a ver el conjunto total de contratos. Bueno, no solamente son más cortos, sino que son menos. Atención a la evolución. Diciembre del 22. El último dato que hemos tenido, 1,18 millones. Fíjense el dato de contratos totales que se estaban celebrando laborales hace un año en el mismo mes de diciembre. Prácticamente 1,7 millones. Hemos pasado de prácticamente 1,7 millones a 1,2. Y les repito, más cortitos. Esta es la realidad. Estos son datos sacados, son los mismos que en teoría debería leer Yolanda Díaz. Están sacados de la misma base de datos. ¿Cuál es el pequeño problema? Que esto no lo lee y esto no lo explica. ¿Y qué es lo que da? Da datos extraídos para que parezca lo que ella quiere. ¿Qué dato da? El global. ¿Por qué? Porque estadísticamente se está expulsando a fijos discontinuos del cálculo. ¿Y cómo? Pues de una forma que van a entender ustedes inmediatamente. Antes, si una persona sobre 12 meses se le contrataba un mes, figuraba ese mes como trabajador y 11 meses como parado. ¿Qué han hecho ahora? Ahora dicen, no, 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 para. Este ya no es temporal, es fijo discontinuo. Por lo tanto, el contrato se extiende a los 12. ¿Y entonces cómo figura? El mes que trabaja como trabajador. El que está parado, como trabajador. El siguiente parado, como trabajador. El siguiente parado, como trabajador. Resultado, los 12 figura como trabajador. Esa es la manipulación estadística. Por eso cuando te vas al desglose real de los datos, te das cuenta que cada vez duran menos y cada vez se hacen menos contratos. Esta es la realidad.